por estar disponibles siempre y por cuidar de nosotros y de nuestras familias. Seguir siendo un ejemplo de entrega a los demás, sobre todo en nuestro tiempo. Por acercarnos a Jesús. Por traernos la Semana Santa a casa. Por seguir rezando por todos nosotros. Por estar cerca de nosotros cuando más nos necesitamos. Por traernos al Señor a la Eucaristía. Por estar siempre ahí en los momentos difíciles. Vuestra oración, que llegáis con más poder, llegáis con un canal directo a Dios. Por enseñarnos tanto. Por acercarnos a la Eucaristía en estos momentos. Por seguir viniendo hasta nuestra casa cuando nadie más lo hace. Por estar tan cerca de nosotros en estos días de confinamiento. Gracias por cuidarnos siempre, en todo momento, en cualquier circunstancia. Mil gracias. Y por su entrega permanente a los demás. Este aplauso es para vosotros. Muchas gracias por ayudarnos a mantener la alegría estos días. Muchas gracias a todos los sacerdotes por estar siempre disponibles. Porque se nota el esfuerzo que están haciendo por estar cerca de los cielos. Gracias a todos los sacerdotes por cuidar a nuestros enfermos. Gracias a todos los sacerdotes por no abandonarnos. Gracias. Gracias a todos los sacerdotes. 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 Gracias por ver el video.